En unos días voy a tomar un avión para ir a Filipinas a ver a Rose, el amor de mi vida. La conocí hace tres meses por internet. Me atrapó con sus grandes y hermosos ojos marrones. Me robó el corazón y ya quiero conocerla. Pero antes de hacerlo, necesito ir al trabajo y atar algunos cabos sueltos. Hola, ¿cómo te va? Mósito Teddy. ¿Qué pasa, Teddy? Tengo dos trabajos, así que además de tomar fotografías, también soy diseñador de interiores. ¿Cara, tienes un minuto? Sí, claro. ¿Puedes? Sí. Conozco a Ed desde hace tres años. No solo es mi compañero de trabajo, también es un muy buen amigo. Te ves bien. Gracias. Y yo también. Ed me contó sobre Rose. Los he visto mientras hablan. Ella es una dulzura. No mentiré. Pero me gustaría saber más sobre ella. ¿Cuándo te vas a Filipinas? Ya compré un billete. ¿Y dónde te quedarás? En su casa. ¿Con su familia? Bueno, ella comparte una casita con su hermana. Hay una tienda pequeña al frente y en la parte de atrás está la habitación de ella y de su hermana. Así que... ¿Sabes exactamente a dónde vas? No sé. Sé que está a tres horas al norte de Manila. En esa ubicación queda un pequeño pueblito. Mi mamá es de Filipinas. Puede que no tenga anduberías ahí. No sé. ¿Qué? En algunas casas te duchas afuera con una cubeta. ¿Qué? Es muy húmedo. Vas a estar sudando. Necesitas vacunarte. Existe el dengue y se transmite por mosquitos. También está la malaria y la hepatitis B. Necesitas tener tus vacunas al día. También hay cucarachas voladoras. ¿Las conoces? ¿Qué? Allá hay cucarachas, pero vuelan. ¿Estás listo para eso? También eres muy delicado con la comida. Es por eso que envié la parrilla. ¿Le has enviado más regalos? Oh, sí. ¿Cuánto dinero gastaste en regalos? Eh... Entre regalos y envío... He gastado cerca de cinco mil dólares. ¿Cinco mil dólares en regalos? Y envíos. Los envíos cuestan más. ¿Desde hace cuánto tiempo la conoces? Tres meses. Tres meses. ¿Y has gastado cinco mil dólares en regalos? Es mi bono. ¿Eso te parece... normal a ti? No de la manera en que lo dices. Ed es muy optimista. Es irreal. La verdad es que no se da cuenta del lado negativo. Está poniendo su corazón en juego y... Lo que más me preocupa es que ella lo esté usando. Ella nunca me ha pedido dinero. No le he enviado ni un centavo. Eh... Pero... Su hermana me envió un mensaje de texto la otra noche. Y me dijo, necesito ayuda. Mi tienda va a cerrar. Y, bueno, me pidió dinero. Oh, no puede ser. No envíes dinero. Me sorprendí mucho cuando recibí el mensaje de la hermana de Rose donde me pedía dinero. Me hizo sentirme muy incómodo. Le pregunté para qué necesitaba el dinero. Y le dije que estaría ya pronto. Y que podríamos hablar de eso cuando llegara. Dijo, no. Tienes que enviar el dinero de inmediato. Me pidió que no le dijera a Rose. No quiero que esto sea algo sorpresivo. Mi mayor temor es que Rose esté involucrada. Y si es así, me voy a sentir muy triste. ¿Hablaste con Rose sobre esto? Para nada. Bueno, en verdad no he pensado en eso. Porque estoy enamorado y... Es por eso que necesitas retroceder y ver el panorama completo. Bueno, entiendo por qué mis amigos y mi familia no creen en Rose. Lo entiendo. Hay muchas razones por las que no debería ir. Pero muy en el fondo siento que tengo que hacerlo. Le pido a Dios que Rose sea mi alma gemela. Y que no esté cometiendo un error.